Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias por suscribirse y ver mi canal Bueno, hoy voy a hablar sobre el video de los He-Man Classic En este caso, tengo a He-Man y a Faker ¿Se cortó la señal? ¿Hazó algo? Intervine la señal Del canal de Lore A partir de ahora Señores y señoras Lole, tendrá problemas conmigo Soy el anti-Lole Me presento para todos ustedes Esto es una señal ilegal Y hoy quiero Sabotear su canal de videos Y mostrarle la gran mentira La gran Super 7 7 Estafa Que se viene en el Comic Con 2016 De Nueva York Si me están viendo Le estoy saboteando el canal a Lore Vamos a empezar con algo Les presento a mi amigo Mongi Pero Ahora quiero mostrarles algo Que me va a interesar A todos Yo sé que me ganan enemigos Pero voy a mostrar la verdad Que el alino habla Ja 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 Primera Figura que voy a mostrar hoy Es el amado esqueletor Classic Que todos conocemos Pero hay una cosa De esta figura Que todos tenemos que saber Super 7 Que en realidad Es Mattel Escondido Con otro nombre Por un tema monopólico Para no Que es mal El nombre De su empresa No seamos ingenuos Coca-Cola Le vendería su licencia de strike A una marca secundaria Ja 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 Muy bien Entonces me voy a mostrar Los errores que vi En la Comic Con 2016 Nueva York Nos dicen que va a salir Esqueletor Ok Todos van a tener La chance de tenerlo Y que nos va a tener Dos cabezas De Para colocarle Trae un error Keldor Señor y señores Keldor Es otro color de azul Son diferentes Pieles Acá era más joven Esqueletor Incluso tiene manos Humanas Y Esqueletor Tiene manos Calavericas Quemadas Por el ácido Que le quemó Su rastro En la figura Nueva Solo le van a incluir Que tiene botas Y no pies al aire Perfecto Pero Keldor Tiene botas redondas Con puntas redondas O sea Que nos van a vender Una gran estafa Porque nos van a dar Una cabeza De regalo Que es la cabeza De Keldor Pegada a la capa Que ni siquiera Va a poder moverse Para ponérsela A esta figura O sea Que Nos va a quedar Un Esqueletor Con cabeza De Keldor Horrible Porque las manos No van a coincidir Deben ser humanas Y los pies No nos van a coincidir Keldor Tiene otro color De pechera Manos humanas No cadavéricas No les va a coincidir Jajajajaja Jajajaja Jajajaja Solamente Les va a coincidir La cabeza Que viene Del minicomic De la primera Edición de He-Man Que es otro tipo De cara de esqueleto Pero Eso Es una gran Súper estafa Jajajaja Faker Jajajaja Faker Ayayayayayayayayayay Faker Otro más Que nos van a dar La chance De comprar O suscribirte Y engancharte Figuras que no quieres Como el abuelo de Gordak La mamá de Esqueleto Y cosas raras Que van sacando En los classics La cabeza Tuvo un error Va La figura Tuvo varias fallas Los brazaletes El cinturón Niñera Pintados en gris Con plateado El Faker Verdadero Es Negro Y esto es celeste No está pintado En la nueva figura Le pintan el cinturón De negro Los brazaletes Negros Horrible Que es eso Y se dieron cuenta Que el pelo Lo tenían que poner naranja Pero aquí Donde saboteamos A todas las figuras De acción Ya nos adelantamos Y le hicimos El cambio de pelo Este pelo horrible Que ustedes ven Rojo Que venía con la figura Se lo arrancamos A esta cara Robótica asquerosa Que parece Terminator Horrible Que incluso Va a venir de regalo De regalo Para que puedas Colocársela Todas el pelo naranja Y nosotros nos adelantamos Y nosotros nos adelantamos Y ya tenemos La cara naranja Como debe ser El Faker Otro error Negro Los brazaletes ¿Dónde? Si la figura clásica Es celeste Otro error De super estafa Y nos va a incluir Una tercera cabeza Que es la Famosa cabeza Que tenías que comprar A Olar Y te venía La cabeza estilo Vintage De He-Man De los 80 Estilo clásico Pero picada En celeste Con naranja Wow Que regalo Nos están dando Impresionante chicos Número 3 Nuestro querido Y amado He-Man El hombre El más poderoso Del universo ¿A quién quieren engañar? ¿A quién quieren engañar? Le van a incluir Dos cabezas Perfecto De estilo vintage Perfecto Pero cuando Una colección Comienza Se respeta La colección Como se inició Y esta es la verdadera Cabeza Classic Motuk Master of the Universe Classic ¿Estamos? No es Motuk C El Motuk Esta es la verdadera cabeza Si le querés poner la vinta Ponésela Pero te viene una tercera cabeza Que es no violar Olar O curar O como lo quieran llamar Es un cabernícola Que está descalzo Y He-Man no Y tiene un calzón De pelaje Como fuera un cabernícola Y cuando le pongas la cabeza a este muñeco Y cuando le pongas la cabeza a este muñeco No le salas Te va a quedar Axl Rose Te va a quedar una figura asquerosa No va a conseguir No va a conseguir Ja 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 Otra super estafa Lo cuatro Y con esto Quiero concluir La super estafa Randman Sé que es difícil Y van a tener la oportunidad de tenerla Seguramente suscribiéndose Pero solamente Pre-tend Pre-pintado De los colores Del mini-comic Que sorpresa amigos Wow Tanto por eso No 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 Ustedes no entienden Están siendo súper Súper Estafados Ja 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 Ahora vamos con los errores De los classic Articulaciones Perfecto Pueden mover el brazo La mano Wow Levantar la espada Y así por el poder del alcohol ¿Pero se dieron cuenta que está limitado? O que cuando se sube la patruta Queda abierto de piernas Como si fuera Que está montando un toro No sé Miren esto Y díganme si yo estoy loco Bandai Que también creo que tiene un que al combate Pero no No es el tema hoy ¿Por qué logró ser una figura? En este caso En este caso Un ejemplo Goku Que puede mover todo el cuerpo Puede mover los hombros Puede expresarse de brazos Mirenlo Tranquilamente Puede estar enojado Venir para arriba Para el costado Levantar las piernas Mover los pies Todo Esta figura tiene muchas articulaciones Inclusive Si yo quisiera Si Goku quisiera Levantaría la espada De Greco En esta posición Así que He-Man Quedó limitado Porque He-Man Solo puede hacer esto No puede hacer así Hola amigos Viene ayudando Le quitaron Articulaciones No tienen los classic Tantas articulaciones Como una figura de Van Gaal Error 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 Y por último amigos Y me voy de esta genial Les quiero contar algo ¿Recuerdan los 200X? ¿Recuerdan los 200X? Bueno Esta figura Hoy Que muchos Muchos Las denigran Son las mejores ¿Por qué? Les explico porqué Porque Estos son figuras De acción Podían Randall podía saltar Como la figura de los 80 Y díganme una cosa ¿Esto qué hace? Es un granulote Que no se puede agachar El pobre Está sufriendo No puede agacharse Es una figura No es una figura de acción Cobra Khan Tiene articulación Mirenlo Ya en el 2000 Lo habían pintado dorado Le pueden sacar Pueden mover la boca Inclusive Tiene para cargar agua Es la simulación De los 80 Y tiene articulación Por todos lados ¿Por qué En classic no lo hicieron? Mosquito Con un pedazo de agua Asqueroso Mecanes Con dos cuellos Para ponerle El bate largo Tienes que ponerle Una plata y cambiarla ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Odio 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 Por eso Hoy Me despido Con una conclusión Amigos He-Man He-Man Que todos creemos Que es el hombre Más poderoso del universo Serla Jajajaja No lo es Jajajaja Nos vemos Osea día Coleccionistas Sensibles Sobiggs Jajajajajajaja ¿Vos qué decís? Hay un hacker Un anti-lole ¿Qué hacemos ahora? Nos está bloqueando el canal ¿Qué vamos a hacer? No sé qué decirte, estamos en problemas ahora con ese hacker Bueno, pero igual la gente se tiene que suscribir Porque ahora estamos necesitando más que nada el apoyo de la gente ¡No! ¡No! ¿Qué es eso? ¡No!